qué está haciendo amiga la primera sospechosa y no le puede echar ya y como que como que está a buscar y qué onda y este es su novio tal vez a la esposa si yo soy el hombre yo soy como el sapo si hay algo por lo cual yo tengo miedo a hacerme cholo como porque la mayoría de los que son así son maricas a este cacho los gran mar y cabezas a acabar no se o mire o mire o es mucho ejercicio o es porque o es porque los entrenadores quizás le hacen el favor pero él es físico culturista vaya mira yo tengo el cuerpo mira pero en qué nivel estamos como se llama el yo compito en la categoría méxico más diferente como yo no estaba dijo que así también era cuando sea yo no estamos de allá de por la candelaria la frontera por el lado no más adelante ya por la frontera mejor que fuimos pues a un balneario pero dijo que también en esa categoría estaba menfis y algo así como hay dos se puede decir todos operaciones a una que es la parte del gobierno y otra muy aparte como igual es más libre digamos y aquí está más solo o sea que sí como yo puedo competir no porque está inyectada no porque está inyectada no no más que sí pero este es el problema uno de tener adelante en el cuerpo bien hechito gracias dios mío pero 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 así que a la alejandra no es que el ambiente la chicle no la dejo armando que haga nada y soltero casado comprendido viudo soltero y gracias dios mío así necesitaba uno yo pero que ya cuando dijimos la alejandra no no le cuadró cuando la norma cuando dijimos que la alejandra le hubiera lanzado ya no le cuadró segura que te gustan los musculosos y aquel panzón se parece a tu novio de allá de honduras no no es el que le era era cholo también la barba no yo digo la altura del cuerpo puro capirucho así no a las mujeres a los vídeos mire lo que dice mire 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 dice que el señor te ayude a brillar más y más felicitaciones sigue con el buen trabajo gracias gracias que lo que dice me gusta el mensaje el privado le mandaron bailes y que más quiere que le quiere 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 que la chicha dale los tiene más grandes que los míos y duro y duro mira el esqueleto pero este nivel por darme un reto con kevin no de ejercicio de levantar pesa también la fuerza de mano porque cuando vos entrenadas es la técnica pero igual te ayudaba obviamente si levanta cuánto dinero levantamos así peso muerto cuatro platos de 45 cada lado 45 a cada lado como más de 300 libras y ya levantada así como en la mesa digamos así para pecho cuántas cuántas libras dos platos a cada lado 14 por total total de libros menos casi 200 libras y nosotros con 100 libras como a las seis de la mañana ejercicio entrenamiento y ahora sí y hoy va a ser obligatorio porque es la suplementación es para el suplemento ha permitido lo que ya no es permitido en algunas federaciones ya en los anabólicos los esteroides con razón pero cuantas cuantas horas cuantas horas diarias 30 en las como una hora y media o dos cual está chivo gimnasio en tu casa trabaja instructor lo que hemos querido todo este tiempo aquí por por san martín adelante por ahí va y así va a hacer ejercicio porque un entrenador siempre ha querido que despertar con energía a las cinco quiero verlo sudadito así sin camisa pero hasta la hora se le sale tío a ver si pero hasta la hora se le sale hasta la hora voy a poner para alarma y le voy a poner el nombre a la alarma para ir a ver al chico musculoso a ver el chico musculoso a ver el chico musculoso a ver el chico musculoso ¿Cuántas horas tienes Kevin? 25 25 nada, nada de eso una hora para los que le gustan ah ok, sí, sí 25 musculoso así como está excelente más alto no, así también intermedio así tipo que va a querer más maricas no, más alto que ellos maricas ah, no dijo el que no, 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 no no, desgraciado no, no, no él, 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 él ya él ya le confesó sí dios no le confesó porque conocí uno ya que pues sí me falló también así no importa ah, sí es importante que lo hace sí lo hace ahora lo hago yo que me lo dejé la boca si no le endure otra cosa por lo menos el pecho lo tiene duro ya imagino allí una vez y allí en los pechos ya se me cruzó un pedacito aquí rustico un flash me encanta seguir siendo el ejercicio por ejemplo, como hoy en las sede, solo hay unas pesas pero mirá ella te exigiendo decir que no coma demasiado porque estás siendo gorda estoy delgado mañana que te enseñe los cuadritos quieres chinearme agarrame, nunca me suelte no me quiero soltar de aquí como no ha venido julio como no ha venido julio no te importa aunque venga julio si se pusiera así si fuera macholo si fuera macholo fuera macho estuviera bien macho pero no me gustan estos carritos no me llaman a la televisión se ve igual al Veloster y mira que comes vos, cual es tu dieta? a ver ahorita la hemos soltado en enero porque en abril es la primera competencia vaya te vas a quedar para abrir tienes que estar potente en enero ya empiezo otra vez chequeo y ahí si tratamos pero ahí te controlan todo si la gracia corporal y que tan cierto es que ahora que estas haciendo ejercicios digamos que te has propuesto hacer ejercicios durante un año y para echar músculo es verdad que no se puede aquello si pero cuando vas a competir y no vas cuando vos vas entrenando elevas tus niveles de testosterona entonces quieres más pero él no está entrenando ahorita porque está de vaca pero si mañana empiezo pero mas que todo la ultima semana ya es la mas critica la mas critica porque ya todo lo comer ya a vapor ya sin nada y ni agua ni sal tenes una carga de sodio que la salva y ya despues los ultimos dias ya nada y es solo pollo, pechuga de pollo o tilapia a vapor ni siquiera a la parrilla o si a vapor no que todo el agua que tiene el pollo osea que desilatado competir obviamente y no sentía así como que se te hace se te hace espuma la boca si y derribete que vas al sauna a sacarte el agua porque nosotros un dia no aguantamos sin comer y ya tantos dias asi que es ir comiendo con un poquito asi osea que quedas como yo seco y desilatado hija cuando hacemos ejercicio y que nos pesamos porque vamos todos desilatados pero media hora nos aguantamos y ya si estamos y nomas nos pesamos y ahorita andas agua y que el cuerpo tiene cuanto por ciento de agua hay como 80 60 cuando tu cuerpo pierde 2% de agua te da hipo pero nosotros como eso va medido lo controlan todos y como te sacas el agua? diureticos tambien hay que otra cosa le voy a preguntar como te saco la toma diureticos tambien que es una cosa a medida que te llevan profesionales lo vas a hacer tal dia mañana le vas a caer el agua a usted ya quiero aprender ese método osea no el agua dice el sapo que agua y el sapo que ya se le cuela el agua se me sale mas rapido mas rapido y asi que ahorita que estas en vacaciones que come? no pero yo he estado en vacaciones pero de trabajar pero de entrenar si he estado entrenando vacaciones de la federacion previamente digamos asi vacaciones en el aspecto que esta la ultima competencia fue el 19 el 12 de diciembre entonces te sueltan un poco y no fuiste como la besi como la perder pero si te sueltan puedes comer hamburguesa pizza pero si llegas con mucha grasa también te socan cuando llegas de hecho el mismo día que voy a salir de competencia te vas a celebrar hamburguesa vas a comer no 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 nosotros no 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 hay que usar mañana esa energía mañana la vamos a sacar toda yo quiero estar como el como? mamada y mamado si asi dicen los mexicanos asi dicen si quieres estar mamada no se si te puedes ayudar yo creo que me ayuda que yo este mamada si yo te ayudo a mamar dile y cuando vos le ayudes a el también voy a decir el va a decir estoy mamado si 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 y vos crees que es para que le haces el ejercicio pues no y osea y ley ley de un entrenador osea lleno a ver nos toca como soldados y así como nos dejas mira mañana nos dejas secos y mamados va en especial a mi no no ni va a llegar va a llegar jenny 5 dolares pero estas las 6 de la mañana va a llegar las 6 de la mañana a las 6 entrenador por un entrenador profesional a las 7 a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana a las 8 de la mañana a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana y no 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 porque yo voy a estar aquí y mañana 31 tenemos muchas cosas que hacer tenemos que ir allá que paró lo invitamos también para que vaya con nosotros también más que mañana creo que vamos a ir para llegar también aquel bay le vamos a presentar lo vamos a llevar a la posa la moratidad vamos a llevar a jocelyn que tira también a probarla también tenemos una aventura de san salvador y aprobar una san salvador y como son en el aspecto de allá también enalom el aspecto de qué No aprobamos nada de guachapán. ¿Veniste? Te voy a presentar a la del sapo. No, yo listo, voy a presentar a la del sapo. Ah, sí, ahí sí le vale.